Hola amigos de Cuerpo Perfecto. Bueno, un día más aquí, como siempre, rodeado de chicas feas, como podéis ver, una chica aquí guapísima, ¿qué tú te llamas? Cristina Ruiz. Bueno, Cristina es competidora, ¿vale? Es jovencita, ¿vale? A ver, Cristina, ¿en qué categoría compites? En body fitness. ¿Y cómo han ido tus experiencias hasta ahora? Muy bien. He quedado primera en Girona, en Cataluña segunda y en España tercera. Toma ya, ¿y tu edad? 20 años. 20 años y mirad, una maravilla de muchacha aquí, una deportista de la bestia. ¿Qué vas a hacer hoy de entreno? Espalda y brazo. ¿Vamos a enseñarles a todos cómo entrenar una chica body fitness? Vamos. ¿Vale? Vamos a empezar, amigos. ¿Vale? Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.